6 de la mañana y la angustia espera y desespera Mi niña tan bella, siempre será mía Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así No, tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer No, tan bella, nunca imaginé tener a alguien así No, tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su...